mira esos caballos que están ahí son caballos salvajes ve no son caballos domesticados caballos salvajes en una laguna acostado en una laguna acá está Facundo tomando mate esperando a ver si vemos los ciervos ahora vamos para el fondo a buscar ciervos qué hermosa laguna trae un kayak mira los caballitos salvajes cariño cariño